La política sigue caliente, caliente, caliente. Mira, yo creo que ya a partir de esta semana en la que sigue, hay cambios que... va a haber mucha fuerza y... Van a seguir la sorpresa. Van a seguir la sorpresa porque yo... Hay cosas que una vez tú no entiendes. Mira, es el caso del PRD que tiene la capital con el caso de Hugo Vera, que eso es insólito, porque tú tienes un candidato con boleta hecha y todo, y de repente pasa a apoyar a un candidato, porque eso puede suceder en momentos de negociaciones, ¿verdad? Claro, entonces tú dejar, serio, esto... Hay tres candidatos a regidores que han metido tiempo, dinero, o sea, de todo. Ya no tiene... eso no puede ser elegido ya. Tengo entendido que en el día de ayer en una reunión de emergencia con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pues estos regidores, a unanimidad... Vicealcaldesa. Renunciaron a esta candidatura para pasar a apoyar a Domingo Contreras, que es el candidato alcalde por el PLD en el Distrito Nacional. Entonces tengo entendido también que va a colocar en la casilla, creo que número tres, la de Domingo Contreras, pero sin la foto. Sin imagen. Y creo que ya no hay tiempo para hacer nada de eso. De manera que esto es una situación que cambia totalmente el ambiente político en el Distrito Nacional con esta renuncia de Hugo Vera, que desde mi percepción y mi humilde forma de ver las cosas, entiendo, serio, que es una decisión inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque Hugo Vera sabía... Sí, no, no, él... Sí. ...que no podía permitir que le contaran los votos, porque guardando la distancia, y lo voy a decir, yo creo que con Hugo Vera podía pasar, si de ir como candidato, lo que va a pasar con el doctor Leonel Fernández Arena, que si va como candidato, va a ser rígido. Sí, sí, le van a contar los votos y eso va a ser un duro... Leonel es inteligente. Un duro trauma. Y con la ayuda del Tribunal Constitucional, y tal vez la posible decisión de no va a permitir que se lo cuente, porque fácilmente no pasa como candidato. Sí, no... Como candidato no va a ser candidato, porque lo cual es que hay una decisión pendiente. Sí, no hay una decisión pendiente, pero... Y para eso hay tiempo, tú, o sea... Claro. Para esta no hay tiempo, pero para eso hay tiempo. Y es difícil, porque una figura como Leonel, en ningún tribunal le gustaría enfrentarse internacional, ni... Y además se ve que yo creo que Leonel Fernández no se puede darle... Por la figura política, por lo que significa, no solamente en este país, a nivel internacional, de darse el lujo de que le cuenten los 17 votos que él pueda sacar yendo como candidato a la presidencia. Si me pasé, tú me disculpas. Sí, te pasaste, sí, claro, te pasaste. ¿Son más de diecisiete? Dieciséis y medio. No, lo que pasa... Esas son decisiones. Primero, un muchacho que es joven y está en la política y se va a ver como en los demás partidos, no importa que usted los reciba, se va a ver como un individuo que puede tomar una decisión en cualquier momento que vaya en contra de su partido. O sea, que tú lo vas a recibir con reticencia, como decía él. Ahora, te voy a hacer una pregunta, serio. ¿Crees tú que el Tribunal Superior Electoral tome la decisión de decir que Leonel Fernández no puede ir como candidato? El Tribunal no va a tomar esa decisión. Estoy totalmente seguro. Pues yo difiero... ¿Sabes por qué estoy totalmente seguro? Yo creo que el Tribunal en ese sentido va a ayudar a Leonel Fernández, va a ayudar a Leonel Fernández con no permitirle ir... Mira, yo creo que no. Yo creo que no. Mira, la convulsión que se puede... No, ninguna se... O sea, en ese momento, sí, no, no. No, porque es un asunto de aplicar la ley. Es un asunto de aplicar la ley. Oye, es que aquí la ley se aplica por figura. Pero es la ley. Ajá. Pero es la ley. Yo sé por dónde te digo que se va a aplicar. A Leonel Fernández, ese tribunal no le va a decir que no va a poder ser candidato. Muy difícil. No, porque la ley... Muy difícil. Y si se lo impide... No se lo impide, no. Si la ley... Es que si se lo impide a Leonel... Ah, bueno, sí. Ya, porque las elecciones ya han pasado. Hay muchos candidatos a estas elecciones que no podían ir tampoco. Eso es lo que te digo. Con esa decisión, lo que haría el tribunal es ayudar a Leonel Fernández a que no le cuenten los 17 votos serios. Atención, fuerza del pueblo. Mi compañero le está asignando ya los votos. Está Leonel Fernández. Dime que son más o menos. No, tú me dijiste. Yo te hice la pregunta. Dime que son más o menos. Mira, mira. Leonel tiene muchos caballos de Troya dentro del PLD. Sí, sí. Varios caballos de Troya. Sí, sí, sí. En el PLD. Pero el candidato es él. Ah, sí, sí. No, pero sí, sí. Pero si tú te das cuenta, las últimas encuestas que dan a los partidos sus números sobre la apreciación que tiene el pueblo sobre ellos, vemos que el Partido de la Liberación Dominicana no está muy bien parado. Como que en serio no está haciendo seña Merlin. Sí, que vamos a los titulares. Sí, pero sin antes decirte que no sé si es ayuda, es mejor la ayuda económica y no la ayuda de la presencia del presidente de la República haciendo campaña abierta por sus candidatos. Se ha fijado en eso, que como lo atribuyendo eso al triunfalismo que puede que él enarbola debido a su gran ejecutoria política. pero le quiero recordar que hay una encuesta que dice que la apreciación que tiene el pueblo es que tiene que haber un cambio de partido. No sé si usted lo está apoyando como partido, sin embargo no sé si le está haciendo un daño o le está haciendo un bien al candidato porque ahora mismo las figuras venden más que los partidos. ¿Qué tú opinas de eso? Así es, así es. Venden más que los partidos. Si usted me está vendiendo los partidos, voy a poner en el caso de Milenio Duña aquí, si él viene a vender el partido, le está quitando a su imagen, donde la imagen de los candidatos es la que está vendiendo últimamente. ¿Sí o no? Eso es lo que está. La gente está votando por un candidato, no por el partido. Ahí es. Vamos a reiterarle que el próximo viernes y sábado es este importante operativo médico que estará llevándose a cabo en el Hospital San Vicente de Paúl, encabezado por el doctor Julián Javier, destacado cardiólogo dominicano que ejerce en los Estados Unidos una parte, una labor social que viene a ejercer aquí en su pueblo, San Francisco de Macorís, donde también va a participar el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, director de Incadio. Así es que viernes y sábado, Hospital San Vicente de Paúl, este importante operativo médico, y el jueves aquí en Incadio estará dando consulta privada para ustedes que andan buscando una segunda opinión. Pon esa imagen, esa primera noticia. Seguimos con los titulares, por favor. Pon esa primera noticia que tú pusiste. Se lo tiene mucho que no veas el rostro. Sí. Vamos a colocarlo. Bueno, para decir una cosita. Para decirle lo que piensa un humilde servidor que no sabe de derecho. Ahí está. Decirle a esa noticia que Hugo Vera ni se murió, ni está interno, ni está en coma, para ser sustituido. porque él está inscrito ya donde se cerró. Sí, pero renunció. No, no importa. La Junta no admite eso. Sí, pero son dos, hay dos posibilidades. O dejarlo así como lo tomó la decisión el PSOE. Pero no puede haber un sustituto. No pueden llevar un sustituto a la Junta. Ahora. Está cerrado ese tema. Porque no pueden cambiar las fotografías porque ya no hay tiempo. No, es que no puede. Porque ya ese candidato está elegido y además de eso, digo, ellos no hicieron primaria. Pero ya fueron elegidos. Recuerda ser Romero que hay... Ni se ha muerto. Recuerda que hay un titular y hay un segundo. La vicealcaldesa. Sí, el título. Exactamente. Y ninguna son tres figuras. Son vicealcaldesas. Sí, pero se lo... Se puede. Y entonces la vicealcaldesa se fue con la renuncia de Hugo. O sea, aunque no quiso, aunque no quiere, aunque no quiso, Hugo la hizo, se la llevó entre los pies. Bueno, con esa última información que nos permitió, Mr. Eredo, a lo mejor llegamos al final de este contacto diario. Agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino, a Melvin, a Jen, el máster, Mr. Eredo, el encargado de redes sociales, José Eduardo. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.39 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. feliz resto del día.